Nuestro comandante Hugo Chávez en buena medida entró en esta fase de una enfermedad tan grave en buena medida por todo lo que dio a este pueblo y todo lo que ha dado a este pueblo porque se entregó de cuerpo y alma y abandonó inclusive sus propias atenciones personales a su cuerpo, a su salud y todo lo que le ha dado a nuestra patria y lo que todavía le da hoy batallando por su salud nosotros tenemos que retribuírselo en amor, en trabajo, en agradecimiento y eso es un corazón grande. Hemos tenido estas tres sesiones que más o menos han abarcado unas cinco horas y media él ha estado muy enérgico, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vitalidad y eso nos llena a nosotros de una gran alegría de una gran satisfacción. Le estuvo dando un conjunto de orientaciones al general de división y jefe del servicio bolivariano de información SEBIN sobre los ajustes que siempre hay que hacer en la inteligencia contra inteligencia y defensa de los intereses nacionales, de la seguridad de la nación, de la seguridad de la patria. Bueno, el presidente está recibiendo sus tratamientos, tiene el problema de la insuficiencia respiratoria que se está tratando con intensidad y sigue con el tema de la asistencia de una cánula para apoyarse en la respiración y se comunicó, como ustedes saben, con nosotros por distintas vías escritas para darnos las orientaciones y también, bueno, por distintas vías de entendimiento, haciendo, como ustedes saben, un gran esfuerzo pero además haciendo un esfuerzo, y se lo podemos decir con un ánimo extraordinario con una sonrisa y unos ojos brillantes, vibrantes y con una fuerza de voluntad inmensa, inmensa realmente estuvimos viendo varios temas, ¿no? en primer lugar nos comunicó su inmensa felicidad por estar en la Caracas de su corazón exactamente fue la expresión que nos transmitió que está feliz muy feliz por estar en la Caracas de su corazón nos dio palabras de de aliento uno de los temas fundamentales de toda la conversación toda la sesión de trabajo fue el tema de la economía ha sido un tema permanente en donde se han entregado documentos propuestas cuando estaba en La Habana y ahora bueno, un conjunto de propuestas para fortalecer la economía para mantener el combate contra la inflación un elemento clave para mantener la inversión pública en función del crecimiento económico para seguir garantizando los recursos para todos los planes las grandes misiones vivienda en amor mayor las misiones de salud educativa, ¿no? siempre muy pendiente de la generación de recursos tanto en bolívares como en divisas para mantener el ritmo del crecimiento económico para fortalecer la inversión en la producción agrícola en la producción alimentaria para fortalecer la inversión en la producción y el desarrollo industrial y para garantizar los recursos de la gran misión vivienda sobre algunos puntos específicos del ataque especulativo contra la moneda y del ataque especulativo y el acaparamiento de los productos el presidente fue muy claro en decir que tenemos que incrementar todas las acciones económicas para enfrentar la guerra económica que la burguesía tiene contra nuestro pueblo por ejemplo Gracias.